Esta soledad Esta desconcertante dama La soledad aristocrática ramera Esa soledad Tu tan perfecta y casi pública Soledad Mi más reciente fracaso Esa tu soledad Esa soledad Y yo a tu lado y yo y mi beso y mi música Y es el desvelo y es la rabia Esa intimidad Con que te abraza entre aritmática y lógica Esa oración de fin de siglo Es la soledad Esa tu soledad Con su romántica apariencia de exclusividad Su misterioso porte, su legitimidad Se me parece a tanta otra soledad Tu soledad es rara como mi soledad Poco común como la gente Su soledad Su propia soledad La soledad La soledad es rara como mi soledad La soledad de mis acordes La soledad Mi vanidad es mi fracaso Mi vanidad es mi fracaso Y ese disfraz De soledad La tan posible La tan posible, la distante La soledad La de tus fugas Y tus cantos La soledad La que me hiere La que amo La soledad La soledad Esta soledad La soledad La soledad La soledad